Ya la más la quiero a ella, sin ella no me morderé No voy a llorar por ella, y si llores es por ti No quiero que nadie sepa yo, yo que me da un lío Y menos que alguien se ponga en mi corazón mal mío No voy a llorar por ella, y si llores es por ti No quiero que nadie sepa yo, yo que me da un lío Y menos que alguien se ponga en mi corazón mal mío No quiero que digan, hay dos muchachos que me van a hacer Estas a ganar el término, que estoy sufriendo Estas a ganar el término, que estoy sufriendo Si mañana me está guardando junto, con su amor y yo No quiero que nadie se vaya aliento y esté diciendo que va a venir y una mujer Que siempre va a llorar por ella, que alguien se va a venir y una mujer Yoele que alguien se ponga en mi corazón mal mío Y menos que alguien se ponga en mi corazón mal mío Que alguien se ponga en mi corazón mal mío Que siempre va a comer